Efectivamente el 31 de octubre cae el convenio, cambian todas las reglas de juego. PAMI decidió sacar el validador de la industria, del medio. Entonces ahora los que vamos a participar son las entidades farmacéuticas, directamente con PAMI. O sea, se saca la industria, digamos los laboratorios del medio. Entonces bueno, se está haciendo una serie de negociaciones por el tema de plazos de pagos y cómo va a ser todo el circuito para que la farmacia quede resguardada, porque ahora el tema va a ser PAMI y entidades farmacéuticas. El 31 de octubre termina este convenio, se cae. ¿Se va a sostener? ¿Va a continuar? El convenio continúa con distintas reglas. El primero de noviembre, o sea, el afiliado no lo va a anotar. El afiliado va a ir a su farmacia y va a retirar los medicamentos. Las farmacias están aseguradas por las instituciones. Lo que se está logrando es tratativas para ver el plazo de pago que va a haber entre PAMI y las farmacias. El tema de los desfasajes de los precios, porque el convenio anterior tenía precios PAMI que se renovaban cada tres meses. Lo que se está tratando de hacer es que el precio PAMI se renueve cada un mes, ya que la inflación es continua. El dólar, ¿no? Por sobre todas las cosas que impactó directamente en la industria farmacéutica. Exactamente. Los precios subieron mucho, el precio PAMI quedó muy abajo y ellos renuevan cada tres meses el precio. Entonces lo que se está pidiendo es que se haga mes a mes. ¿Hay demoras también en los plazos de pagos de estos que están estableciendo? Y hay algunas deudas. Farmacias que están con las entidades farmacéuticas logran cobrar mediante un sistema de calce financiero que se llama, que la industria estableció, logran cobrar anticipadamente algunos medicamentos como insulina, tiras reactivas. Entonces lo que se está tratando de establecer ahora es cómo va a ser ese sistema de pago ahora que la industria no está en el medio.